muy buenas tardes queremos lanzar una oferta de empleo que nos ha llegado a nuestro email el blog de moisesiana arroba gmail puntocom y es la siguiente para empresa ubicada en campo hermoso la provincia de almería se abre proceso de selección para mozos de almacén se hace falta como hemos dicho mozos de almacén y la manera de contactar es ya nos han dado la forma de contactar en el enlace que voy a poner en este vídeo ahí tenéis que entrar y está el email en el cual tenéis que enviar el currículum y no tardéis porque les hace falta muchas gracias y mucha suerte a todos